Ahorita vamos a ingresar para la Cuba Oh my God Muy bien, muy bien Vamos, vamos Uh, la la Mírale, este detalle ¿Escucharon eso? Miren esta belleza Esta belleza Lo que tiene Ecuador, carajo Bueno, en sí, Cayambe Vamos, sube Sube y sube Cochina Miren Qué belleza, por Dios Por ejemplo En este momento estoy muy nervioso ¿Cómo estamos? En el chingo Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el chingo Muy bien Eh, tengo frío ¿Quiénes duermes? ¿Quiénes duermes? ¡Gracias!